... ...ante el paso de la tormenta Franklin por el país. Desde ayer las autoridades han estado trabajando en lo que son las medidas preventivas que debe acatar toda la población en sentido general. Se ha especificado claramente dos, en esta zona muy vulnerable del Bajo Yuna, dos comunidades importantes que están presentando dificultades con esto de la incomunicación. Me encuentro con uno de los residentes en esa zona y más tarde pensamos hacer un recorrido por esa zona vulnerable. Saludos, ¿qué decir sobre la situación actual con las fuertes lluvias aquí en el Bajo Yuna? Buenos días, mi nombre es Marcos Paola Polanco, residente aquí en la zona de Guaraguao. Nos sentimos satisfechos con la comitiva, principalmente de la gobernadora, el senador y los candidatos a diputados que se han hecho presencia aquí. Nos sentimos un poco asustados porque el panorama que presenta, como ustedes pueden ver, es muy crístico. Porque en realidad, ustedes pueden ver y observar cómo presenta el clima, cómo se ve la loma, todo. Pero sí, en realidad nos sentimos bien apoyados por los miembros del partido del PRM. No temen ustedes, no temen ustedes, repentinas inundaciones en esta zona. Sabemos que el primer día de la lluvia no se siente ese panorama, pero luego que transcurren las horas pueden presentar ciertas dificultades. Claro, ese es el problema que le tenemos miedo a la revoltura, porque ahora son pequeñas, pero ahorita son grandes, porque nosotros sabemos dónde vivimos, que estas son zonas muy peligrosas y más los contrarios y los pernados que pertenecen a este distrito, estamos repartándolos y dándoles seguimiento para que ellos estén apoyados y sientan que no están solos. Simplemente como el dirigente Juan, que es de los contrarios, está aquí siempre con su grupo. Entonces nosotros nos sentimos satisfechos con él, porque él siempre ha apoyado y nosotros siempre lo hemos apoyado a ellos. Bien, muchísimas gracias. Ya ustedes han escuchado cómo está la situación en las comunidades de los Contreras y los Peinados aquí en el Bajo Yuna. Nosotros, como siempre, nos vamos a mantener atentos a las informaciones de los organismos de socorro que más adelante estaremos haciendo contacto con ellos aquí en esta zona vulnerable de la provincia Duarte. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Y Paulino, desde el Bajo Yuna, seguimiento total a lo que está pasando en nuestro país, en este caso en nuestra provincia Duarte, tras el paso de la tormenta Franklin. Vamos a ver si más adelante, antes de terminar el programa, volvemos a conectar con Giovanni Paulino. Bueno, miren señores, permítanme.